Hasta el momento no hay aún indicios para localizar al estudiante de la preparatoria número 4 de la Universidad de Guadalajara, Francisco Flores, quien desapareció el pasado 27 de septiembre. A Francisco Flores, de 18 años de edad, se le vio por última vez cuando salió de la prepa e iba a abordar un autobús urbano para ir a su hogar. El rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, hizo un llamado a la comunidad universitaria para que se difunda la imagen de Francisco Flores y los datos para que se informe sobre algún indicio que lleve a su localización. No, lamentablemente no. Estamos en coordinación con la familia y la familia con las autoridades. Entonces creo que todo está dentro del protocolo que se tiene y bueno, pues ahorita lo que comienza es que todo el mundo nos ayude a difundir la foto y la imagen de él para poderlo localizar. Por su parte, el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Sánchez Berúben, explicó que tampoco hay ninguna pista para dar con el paradero de Francisco Flores. Agregó que sus familiares aún no presentan la denuncia respectiva ante la Fiscalía Estatal. Lo que se tiene es la comunicación por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda con los familiares para empezar con el registro y las labores de búsqueda inmediata. Ya dependerá de los familiares una vez que se terminen los registros, ver si se emite, si deciden o no emitir la ficha de búsqueda y también están a la espera en la Fiscalía del Estado de que presenten su denuncia. Las autoridades de la Universidad de Guadalajara señalaron que en este momento son 29 los universitarios que están desaparecidos, incluido el caso de Francisco Flores. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.